muy buenas gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento del día estás viendo este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy como bien lo prometí cuando llegásemos a los 700 suscriptores y así se va a ir manteniendo de 100 subs por ahora por lo menos hasta los 1000 voy a estar organizando carmit llegamos a los 700 suscriptores ya vamos por 730 así que parece que van a ver dos carmins bastante más pegados de lo que pensaba pero este próximo carmín ya tiene fecha va a ser el sábado a eso de las 11 de la noche hora de aquí de panamá después pues si puedo en la descripción trataré de dejarles las zonas horarias más o menos de cada uno pero sé que en argentina son dos horas más en chile es una hora más así que pues ahí lo tienen vamos a estar haciendo un carmín de 4x4 va a ser full of road incluso vamos a tener una ruta así que a ver lo único que te puedo decir es que tienes que llevar un auto que esté bastante alto en realidad porque inclusive este está abajo lo más probable que estemos cruzando ríos estemos cruzando lagos subamos en monte chile no sé qué tantas cosas vamos a hacer pero todo eso lo vamos a estar haciendo y en y se encargó de la ruta la verdad que yo no me quise meter en el experto en el tema así que pues yo confío ciegamente en denis así que nada gente nos vemos entonces el sábado 11 de la noche para participar la mecánica para participar de carmín es muy sencilla extremadamente sencilla lo primero que te está suscrito a mi canal de youtube lo segundo es que me tienes que seguir en el canal de tweets que te lo dejo en la descripción de este canal así que pues nada vete por ahí dar al botoncito de follow que es gratis y si te pasas por un control directo de puta madre aparte de esto que tienes que hacer puedes agregarme en play te dejo la de mi id en la descripción de este vídeo también para que pues me agregues me mande friend request y yo mandaré invitación a los que tenga conectados ese día el sábado a eso de las 11 de la noche si ya no hay mucho más otra cosita ya que estamos hablando de carmín y cosas así puedes recordar que la serie de los garajes lo estamos grabando uno por semana y hay mucha gente que me ha dicho que quiere participar pero por whatsapp por instagram ha escrito muy poca gente que quiere participar recordar que me tienes que escribir por el instagram para saber si quieres participar o no y poder agendar tu un día porque me escribas en un vídeo comentario no sé si creas de consola eres entonces si quieres participar y quieres que veamos tu garaje es simple mándame de qué consola eres básicamente si eres de xbox o de pc pues va a haber una mecánica diferente porque no tengo el juego ni en xbox ni en pc porque no tengo ninguna de las dos tampoco así que eso funciona de una manera diferente por ahí te explicaría cómo funcionaría la mecánica y si eres de play 4 pues necesito que me digas el soy de 24 me gustaría participar como lo hacemos y ahí yo te explico todo sin más que la gente me voy despidiendo recuerden pues obviamente también dejen su like comentar suscribirse que no está de más en la descripción como te dije te dejo mi id te dejo el disco por si te apetece y también mi canal de twitch y el instagram también por si quieres participar y quieres que veamos tu graje sin más que agregar gente nos vemos en el siguiente vídeo chau chau